Cuando llegan los caballos de la pista agarramos este, el holter, que se llama holter. Elia tiene 23 años trabajando en el hipódromo de Golden Gate Fields en el límite de la ciudad de Berkeley y apenas puede creer la noticia de que el sitio cerrará. ¿Cómo nos lo van a cerrar si de ahí nos mantenemos a toda la familia y nosotros también? ¿Usted cree? No, no es justo que nos hagan eso a nadie. Fue como un balde de agua fría, nos agarró con la guardia abajo. José trabaja en el hipódromo desde hace 35 años y dice que el anuncio afecta a todos en la industria. Muchos de ellos latinos que trabajan como mozos, paseadores, jinetes e incluso propietarios. Sí afecta, yo creo que a más de 500 personas. De ellos el impacto sería aún peor para unos 300 que además viven en el hipódromo. Pues también tengo que buscar dónde vivir, pagar renta y no pagamos renta. Como le digo, de la noche a la mañana no nos dieron tiempo. Según el anuncio inicial, el hipódromo cerraría en el mes de diciembre. Esto es en medio del año escolar para los hijos de Lucila. Lo que más me preocupa ahorita es de que yo tengo tres niños y me preocupa su escuela, que los voy a tener que mover de escuela. Según el grupo Estronac, propietarios del hipódromo lo cierran para concentrar sus actividades en el sur de California. Aseguraron estar comprometidos en cumplir con sus obligaciones laborales y efectuar un plan de transición significativo. Sin embargo, estos trabajadores ya se sienten maltratados, pues se enteraron del cierre por las noticias. Como una desesperación de no saber, no poder hacer nada para que lo mantengan abierto. No nos tomaron en cuenta en nada, pues. Ellen Jackson es propietaria de caballos y se está movilizando incluso, enviando cartas al gobernador para que se tome en cuenta el impacto a los trabajadores. Solo nos dieron cinco meses para tener un plan para todos ellos. Para muchos este es su único trabajo. Ellos construyeron esta industria y ahora varios no podrán ni siquiera transferirse. Es horrendo. Estos trabajadores dicen que si no se puede evitar el cierre, al menos les den más tiempo. No contamos para ellos. Ellos nomás piensan en su negocio y no piensan en nosotros. En Pleasanton, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.